¿Ya viste el abdomen supermarcado de Alejandra Guzmán? Foto, AP Alejandra Guzmán es una mujer que se ama a sí misma y siempre se muestra como es. Ella demuestra que a los 50 años se puede tener un cuerpo fantástico. Así lo dejó claro al posar en bikini y presumir un six-pack de acero. Con motivo de las festejas del 4 de julio en Estados Unidos, Alejandra aprovecho para pasear en la bahía que Biscayne en Florida y en su cuenta en Instagram, comparto un videoeventando son clavado desde un bot y mandando un mensaje por el 4 de julio, un clavado de libertad. Lee también, Shakira, criticada porque ya habla tan española como Paulina Rubio en otra publicación que hizo la cantante, posa con su hija Frida Sofía, ambas lucen espectaculares. Frida, con un bikini en colores claros y Alejandra usa uno color negro. Frida Sofía también publicó una fotografía en su Instagram y aprovechó para hacerle saber a su mamá lo mucho que la ama. Sus fans halagaron a ambas y las llenaron de piropos, parecen hermanas, ¡qué cuerpazo! Están cañonas las dos, par de guapas, muy chulas madre e hija, Ale, tu cuerpo me encanta, te ves mejor que nunca, Alejandra y, dos sirenas se salieron del mar y parece que son hermanas.